bienvenidos sean todos un vídeo más de rswag el que lo que con que lo que tenemos la pampara bueno gente como están tenía mucho gracia vídeos así pero es que he estado mucho 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 trabajo tenido mucho trabajo todo el mundo ha pasado por lo mismo la pandemia se quitó la pandemia mucho trabajo atrasado bueno estamos fajaos pero el día de hoy es un día muy especial porque es un día donde voy a abrir mi server del valjein or latino ok es para gente habla hispana todos son bienvenidos a mi server ok voy a dejar en la descripción del vídeo el disco del server que tiene este server que hay de especial bueno tenemos dos facciones por ahora próximamente se van a abrir tres facciones depende cuánta gente entre al juego al servidor primer requisito de que tú tienes que tener comprado el valjein por sting es lo único que necesitas para que tengas un id sin ese id no te puedes unir a ningún server ni al mío ni al de nadie ok dejando eso bien claro bueno que ofrece este server bueno mi gente tengo para ofrecerle dos facciones por ahora son dos facciones va a haber guerra de facciones ok guerra de facciones torneos competencias va a haber un coliseo donde van a poder pelear y demostrar qué tan fuertes son qué tal qué tan fuertes son como guerreros ok y se le va a dar las mismas armas para que no haiga para que haya igualdad ok otra cosa muy importante es que van a haber eventos van a haber misiones va a haber un montón de cosas para ustedes chicos ok así que lo invito en el lo invito a todos lo invito lo invito a todos a unirse al disco de valjein or latino que tenemos para ofrecerle bueno cuando empiezan que es aquí donde empiezan una vez empiezas tienes dos caminos tienes el camino azul y el camino rojo son dos facciones son las dos facciones ok mirland y tiene la otra facción por acá que están ahí en el disco una vez elijas el rol es donde vas a poder ver los otros canales de disco cuando elijas un rol tenemos los discos de las dos facciones separados si no tienes el rol no vas a poder entrar a ese disco a ese canal es perdón para que haga un poquito más de control hay canales públicos donde se pueden juntar cualquiera hay canales para comerciar tenemos un leíntale un mod de trabe que puedes tradear contra para comerciar con otros jugadores ok las facciones pueden hacer ventas entre facciones aquí en el punto de encuentro y se hacen comercios eso está súper bueno ok para todos bueno y aclarando ese punto si te vas por aquí vas a ir a una facción donde hay un gobernante de esa facción que es dark y de esta facción estoy yo algo muy importante no importa a qué facción entres tenemos lo mismo tenemos lo mismo en que lo mismo las mismas reglas lo único que se controla diferente la aprobación si te vas al azul a la si te vas a la facción azul que pasa vas a poder fuera de la capital de la facción vas a poder construir igual que en la facción roja que es esta de acá ok tienes esas dos fracciones nada nada del otro mundo ven que yo puedo volar y todo eso estar también tiene los mismos atributos pero no es que se van a estar porque estés con él vas a tener un mejor beneficio o porque estés conmigo no aquí el plan es hacer un play roll donde tú juegues hagas economía mates descubras dungeon mates voces recolectas monedas hay unas monedas que son la del juego que trae que todo el mundo conoce y aparte tenemos una tienda ok que más adelante iré explicando cómo funcionará el sistema de la tienda lo estamos perfeccionando poco a poco es una tienda que vas a por cinco dólares vas a poder adquirir 100 monedas mil monedas así que 100 ok con esas mil monedas que puedes comprar diferentes cofres hay un cofre que es de comida y tú le da cuesta 100 100 monedas y son aleatorias te puede salir comida muy buena como comida normal regular medium rara y épica las armaduras por igual hay un cofre que es de armadura hay un cofre que es de pociones que te da resistencia más vitamina más vida y así por el estilo también tienes otro cofre que es armaduras y armaduras capas y todo eso y también hay otro cofre que viene con armas hacha espada espadas como esta que ven aquí de metal negro ok escudos todo lo que tiene que ver con arma que pasa es aleatorio es un por ciento de suerte de que te salga algo muy épico normal medium o sea está equilibrado lo equilibre bastante ok y eso lo vas a hacer a través de paypal que voy a explicar en un vídeo abajo en un vídeo en ese canal de donaciones o comprar monedas puedes hacer esa parte ok es un tema aparte pero que ofrecemos ofrecemos vamos a hacer torneos cada semana qué pasa que si gana tu facción si tú eres de la facción azul y ganas pues tu facción gana materiales puede ser dinero puede ser un montón de cosas para ti y para ti por ser el competidor y que ganaste en esa categoría vamos a poner de pelea de escudo y espada bueno pues tú te llevas un premio como jugador y la facción que más jugadores que se hagan alistado ganen entonces esa facción se lleva un premio y los jugadores también se llevan un premio o sea que vamos a hacer todo equilibrado ok así que no olviden suscribirse darle like y compartir los invito a ver el juego ver el server qué tal funciona qué tal es qué tan fluido aquí pueden ver lo fluido que es así que no olviden suscribirte darle like y compartir el disco está abajo en la descripción y te invito a ti si a ti a unirte al server de la pámpara así que bienvenidos chicos chao chao